Sí, hombre, se me metió el muchacho ahí, hombre, no se pudo parar ahí, me hubiera dado la pasada, ¿no? ¿Él vira de un solo, no? Sí, hombre, se metió de un solo, hombre. Se hubiera parado, ¿no? ¿Qué material es lo que se está transportando? Estoy hablando de Salpa, Rionance. ¿Cuál es su nombre, caballero? Omar Saldívar. ¿Cuántos años de conducir, don Omar? Ah, tengo 30 años yo. ¿30 años manejando? Sí. ¿Accidentes como este? Primero. ¿Primero accidente? Primero accidente. Tremendo susto, porque fue el gran impacto que se escuchó. Ah, no, me quité como tres carros, me quité ahí. ¿Como tres carros? Sí, hombre, me quité tres carros. Ya no pude hacer nada más, pero el muchacho no se pudo parar. Gracias a Dios no hay pérdidas de vidas humanas y usted, pues, el susto, hombre. Sí, hombre, gracias, hombre. Muchas gracias. Ahí lo que ha manifestado, dice que hizo maniobras para quitarse tres vehículos antes de volcar, como ha quedado esta volqueta que traslada a Sal para el sector de Rionance, precisamente, donde, gracias a Dios, pues, no han habido pérdidas de vidas humanas, pero sí, pero sí se da el daño, pues, del vehículo que queda prácticamente inservible a la espera de que vengan las autoridades de tránsito para poder llegar a acordonar la zona y poder evitar que ocurra un nuevo accidente luego de que en este momento no hay señalización. Están poniendo los vecinos en este momento un par de hojas de plátano, precisamente, para poder anunciarle al resto de vehículos, al resto de vehículos que tengan que bajar la velocidad ya que se ha registrado este accidente de tránsito, donde el rastrero que está en la parte frontal precisamente es el que le ha quitado el derecho de vía al conductor de esta volqueta que traslada Sal hacia lo que es Rionance. Esto acaba de pasar, recientemente, hace unos cinco minutos, en el sector de Casa Azul tremendo susto, tremendo susto se llevaron los dueños de la llantera la bendición que estaban, pues, esperando que lleguen las bendiciones, el trabajo para poder proceder a realizar y así obtener ganancias cuando las maniobras de este conductor experimentado 30 años al volante le permitieron evitar una tragedia, se quitó tres vehículos más como lo manifestó él, se quitó tres vehículos para poder salvaguardar la vida de esas personas y decide, pues, quedarse únicamente con el golpe, el susto está en el sillón todavía del conductor de este cabezal que está impresionado, no sabe cómo, dice, se logró quitar tres vehículos y, pues, queda la volqueta en la condición que usted está viendo con un número de placa de registro que vamos a hacerle a continuación precisamente el cabezal tiene registro A.A.G. 5637 y la parte de la volqueta tiene el registro siguiente precisamente hablamos de P.D.C. 7017 P.D.C. 7017 es el registro de la volqueta que traslada Salas al sector de Río Lance cuando iba, pues, en su ruta de rutina valga la redundancia de palabra un vehículo equipo pesado tipo rastra le quita el derecho de vía no le da la pasada y termina en estas condiciones la sala ha quedado derramada precisamente sobre el pavimento a esta hora de la mañana no ha venido tránsito no ha venido ningún ente competente para poder dar respuesta a este accidente de tránsito que se ha registrado en el sector de Casa Azul la imprudencia de los conductores el exceso de velocidad da como resultado accidentes de tránsito en esta ocasión afortunadamente afortunadamente solo son daños materiales y no se registra no se registra ninguna pérdida de vida humana tremendo susto se llevaron los vecinos de este sector cuando escucharon al estruendo del impacto entre este vehículo tipo cabezal con carrocería de volqueta que traslada sal con la rastra que está estacionada con dirección hacia la península porteña con esto devolvemos cámaras y micrófonos a los estudios principales de Porvenir TV Canal 35 Zingo